¿Vale la pena ver The Revenant, la nueva película de Leonardo DiCaprio? The Revenant es la nueva película de Alejandro González Iñárritu, el galardonado director mexicano y está estelarizada por Leonardo DiCaprio, por Tom Hardy y por el oso. Glass, interpretado por Leonardo DiCaprio y Fitzgerald, interpretado por Tom Hardy, son parte de este grupo de cazadores y recolectores de pieles. Están haciendo su trabajo cuando son emboscados por esta horda de indios y muy muy rápidamente la película se transforma en una película de supervivencia cuando el grupo en el que ellos están es completamente diezmado. Una de las primeras cosas que notas es la cinematografía. La cinematografía es de lo más espectacular que he visto en la vida. Esta película está completamente iluminada con iluminación natural y completamente grabada en exteriores, lo cual es increíblemente difícil. Otra de las cosas que salta a la vista al principio, además de la gran fotografía, es el hiperrealismo. Alejandro lo hace muy bien en combinar estas crudas tomas con toda esta violencia tan tan cruda que contiene la película. Desde el principio prácticamente puede sentir el frío, prácticamente puede sentir el dolor de estos hombres cuando son atacados por estos indios y por todas las inclemencias que les esperan. Como dije, una vez que son emboscados, emprenden su escape y para eso tienen que lidiar contra la naturaleza, contra el clima inclemente que la verdad no les da piedad alguna. El nivel de brutalidad que vemos en esta película es impresionante. Alejandro González ya había trabajado películas sumamente violentas. De hecho, es como su cosa el hiperrealismo. Lo recordamos desde el principio en Amores Perros, pero en esta película de verdad hay escenas que son difíciles de mirar y debo dar crédito a una de las escenas más increíbles que he visto contra un oso. La escena de la pelea entre Leonardo y el oso. ¡Wow! ¡Wow! Es impresionante. Ese oso hace una mierda a DiCaprio. Leonardo DiCaprio da una de sus mejores actuaciones en la vida. Aunque durante gran parte de la película no habla, solo son gruñidos y quejidos. La verdad, la determinación que muestra la actuación es simplemente impresionante. De hecho, hay partes que están habladas en otro lenguaje, en el lenguaje indio de esa zona. Una de las mejores actuaciones que le he visto a Leonardo DiCaprio en los últimos años. La verdad es que si hay justicia en el mundo, Leonardo va a ganar el Oscar este año. Pero la actuación de Tom Hardy no se queda atrás de la de Leonardo DiCaprio. De hecho, creo que es el personaje que más se desarrolla en la película. Es de quien aprendemos muchas cosas realmente con lo poco que dice. Fue muy, muy padre escuchar a Tom Hardy haciendo su voz de Bane. Muy pronto la historia se transforma en una película enfocada en la venganza y en una guerra entre dos hombres. La verdad, no les quiero dar spoilers, porque es muy padre descubrir esto por ti mismo y ver cómo se desarrollan los personajes. Las decisiones que toman al principio algunos personajes tendrán repercusiones muy importantes conforme la película se va desarrollando y en algunos casos se convierten en cosas monstruosas. Entonces es muy padre que vayan y lo descubran por ustedes mismos, porque el tráiler de por sí no te revela mucho. Entonces es mi costumbre revelar lo mínimo. Y llegamos a la pregunta del millón. ¿Vale la pena ver El Renacido? El Renacido es una gran, gran película. No solo vale la pena ver, tiene el sello de garantía. 100% garantizado, vale la pena ver. Los recursos que usan para contarnos esta historia son impresionantes. No solo en la cinematografía, en trucos que usan de cámara, sino como nos cuentan la historia. Aunque es una historia lineal, diferente a lo que Alejandro González Iñárritu nos tenía acostumbrados en el pasado. Alejandro González Iñárritu ocupa flashbacks dentro de los sueños de Glass para explicarnos un poco más de este personaje, para poder entenderlo un poquito mejor. Estos sueños ocupan a veces una cinematografía un poquito diferente y son impresionantes. Toda la cinematografía en esta película es impresionante. Esta película simplemente es una obra de arte. Es una película pesada. Demora dos horas con 36 minutos. Pero nunca se vuelve aburrido en ningún punto. Entiendo que no a cualquiera se le va a ser muy fácil verla por lo larga que es. Y en algunos puntos es incluso difícil de mirar por la brutalidad que contiene. Quizás uno de los puntos en contra que tiene la película es que no sientes tanta conexión con algunos de los personajes. Con los únicos que de verdad sientes ganas de aplaudirles, ganas de apoyarlos o comentarles la madre es con el personaje de Leonardo DiCaprio, el personaje de Tom Hardy, a final de cuentas. Y hay cosas brutales que le pasan a otros de los personajes y se vuelve un poquito impersonal la verdad cuando algunos de los personajes mueren. Ese es el único problema que tengo con la película. Pero bueno, ustedes ya la vieron. Si no la han visto, vayan a verla. La verdad está espectacular. Y si ya la vieron, comenta qué es lo que te pareció la película. De momento me despido. Yo soy Jared Albert. Seguimos en contacto y nos estamos viendo. Recuerden... Recuerden suscribirse al canal. La verdad tu suscripción es muy importante. Y recuerda que si te gustó este video, dale una manita arriba si no te gustó. No le cuentes a nadie.